Música De seguro mucho de lo que estamos aquí presentes, hemos escuchado la palabra medio ambiente, tanto en revistas, diarios, televisión, o diferentes universitarios. Pero, en realidad, ¿te prestamos la atención? ¿Sabemos qué es lo que va a pasar en 2050? Bueno, el mundo está en crisis, y es por nuestra culpa. Según la ONU, se estima que en el año 2050 va a haber mucho más plástico que peces en el mar. Y no solo el plástico del mar tiene sus consecuencias, también tenemos al clima. El padre de un amigo me contó su experiencia con el clima estos últimos años. Él decía que antes vos podías estar bajo los rasgos del sol sin recibir quemaduras. En cambio, hoy en día, tras el deterioro de la carta de ozono, esto no es así. Y al poco tiempo de estar expuestos, recibimos quemaduras que se ven a simple vista. También tenemos a la biodiversidad y los problemas que tenemos con ellas. Por ejemplo, en el caso del oso polar y el pingüino. Estas especies tienen muchos problemas contando su alimentación y su hábitat. El hábitat, por un lado, que son los glaciares y los icebergs, son derretidos por el caliento global que hay en esa zona. Y su alimento, por otra parte, tiene que ver mucho con las casas masivas que hay en la zona. Y también por los desechos y los tóxicos que son tirados al mar. También tenemos a la deforestación. La deforestación es la tala masiva de árboles. Y hablando de árboles, solamente han escuchado el tema de Amazonas, que fue un tema muy viral y muy conocido, que llamó la atención de mucha gente. En este se causó el incendio por la deforestación masiva que hubo en la zona. También tenemos problemas con los suelos y la degradación que hay en ellos para el uso de la agricultura y la minería. Y también para la extracción de minerales, como también puede ser el petróleo. El hombre toma tantos recursos de la Tierra que hace que, sin dejar que éste, se regenere. Y todos estos factores son los que dañan al planeta. Ahora, ¿ustedes sabían por todo lo que atraviesa nuestro planeta? Y si lo sabían, ¿por qué no hacemos algo para cambiarlo? Se puede durar el mundo con muy pequeñas acciones, por más simple que sea. Por ejemplo, cerrar la canilla ha ayudado muchísimo al planeta. Y mejor aún, si todos los que estamos aquí presentes le hagamos a nuestros padres, familiares o amigos sobre el tema, podríamos ayudar y unirlos a una movida que es muy buena para el ambiente. Y no solo para el ambiente, sino también para nosotros y para las generaciones futuras. Y ahora me preguntarán, ¿qué movida, qué pautas tengo que tomar yo para ayudar al ambiente? Son muy simples y fáciles de realizar. Por ejemplo, separar la basura, reciclar, hacer uso de productos que puedan ser reutilizables, tomar transportes públicos, o mejor aún, bicicleta, ya que la bicicleta no tira esos gases tóxicos a la capa de ozono. También podemos evitar tirar plásticos al piso, o también cosas muy simples, como por ejemplo, cuando vamos a comer en un restaurante de comida rápida, que estén estos típicos cubiertos de plástico, podríamos cambiar eso y llevar nuestros propios cubiertos metálicos. Son muy pequeños y no ocupan espacio. Por lo tanto, sería bueno, y así evitamos que lancemos, que lanzar más plástico, ya que ya hay en el suelo. También, por ejemplo, cuando nos vamos a hacer ejercicio o alguna actividad física, tenemos la manía de comprar botellas plásticas y lanzarlas al suelo una vez que terminemos con ellas, descartarlas. Podríamos cambiar esto, llevando de nuestra propia casa una botella de agua o jugo, lo que queramos, y consumirla, y obviamente cuando terminemos esta, de llevarla nuevamente a casa. Y si queremos tomar gaseosa, eso no es justo, ya que también tenemos a las botellas de verio. Estaría bueno que todos estamos acá, y los que le cuentan a sus padres, pongamos estas pautas en sus vidas. Porque recuerden, pequeñas acciones hacen el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!